hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis, soy Víctor y os bienvenidos a esta expansión de Starship Troopers Rising Hell vamos a jugar en la sexta misión ya estamos por la sexta misión de la campaña y vamos a ver qué nos depara esta nueva aventura con nuestros marines ya estamos aquí parece que han tomado la refinería los bichos y tenemos que ir a por ellos bueno vamos con las Troopers normales y corrientes vale lo típico hoy va vaya explosión ahí eh cojonudo control 1 control 2 para que vienen 2 venga tirad ahí ahí perfecto no os queméis sobre todo ay barbacua no os metáis ahí no os metáis ahí la madre que nos parió tío pues me han jodido todo pero tío yo no sé por qué se han metido ahí bueno venga empezamos de puta madre espero que nos regeneren ahí porque te la marinera tío yo no sé se mueve se mete en el fuego y dice voy a chicharrarme bueno el meme del día esto de las incendiaria es que hay que tener un cuidado de cojones vamos porque es que si no vamos pero aquí me van a me van a me van a me van a permitir así que mira eso que gano tío pero vamos es que la cagada ha sido cojonuda vamos a coger a un operador de radio y enseñar como funcionan que no sé enseñar como funcionan con un operador de radio podemos ir a cogerle con un operador de radio podemos ir recuperando las bajas en tiempo real así que está bastante bien vale vamos a avanzar hacia la primera vamos 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 para adelante con mucho cuidadito cuidado eh avanzar todos por fin anda vale atacar ahí pero tío de verdad es que tío se van a atacar a los otros y se meten en mitad de estos anda mira os voy a enseñar como va esto mira decís aquí decís al operador de radio que te a ver un momentito supongo que porque no puede bajarla esa pero en teoría ahora lo probamos no sé si ahora no puede bajar ahí pero el operador de radio en teoría nos permite nos permite llamar a refuerzo lo que pasa es que tenemos que tener espacio entiendo y os mováis es que tenemos espacio suficiente para que llegue la nave entiendo avanzamos vamos a ver si en este claro podemos tenemos aquí bastante bastante historia así que vamos a wow 2Q un poquito lejos ¿no? atacar anda ingeniero madre mía madre mía la AIA ni se mueve para coger para coger para coger ventaja tío simplemente están ahí y tienen una mala posición y se queman ahí tío van a seguir saliendo bichos vamos a colocarnos en una mejor posición porque si no vamos a avanzar porque si no a campo abierto no delante de esa piedra que nos está jodiendo la vida pero atacar madre mía madre mía madre mía la tontería la tontería avanzar operadores de radio pues es el que nos los han matado ¿no? bueno vamos a arrancar otros venga anda antes aparecían duran mucho venga y para ya corriendo ya que estáis vamos a ver si somos capaces de utilizarlos que malo soy tío los RTS los hay que son dioses tío jugando a esto pega ahí ataca ahí a ver si somos capaces de hacerlo joder y como tengo que colocarme para que para que me dejen los operadores de radio ahora así tiene que poder bajar la esa la nave ¿veis? así funciona los operadores de radio no sé si estos pueden sí han muerto unos y este también se conoce que han muerto unos va por ellos o sea por los operadores de radio muerte madre mía tío que de bicharracos asquerosos bueno lo bueno es que vamos manteniendo la a ver tiene que haber por ahí un nido o algo oye chicos echas para atrás por fin echas para atrás venga control 3 echas para atrás por favor venga vamos a ver si podemos avanzar un poco no hay un túnel digo a ver si hay un nido o un túnel lo que cojones ahí entrar ahí anda ahí unido espera avanzar avanzar que tenemos gente cargados ese nido anda dentro madre mía y un volcán ahí que puedes proteger en cualquier momento llevas tu carriza venga montamos la colmera fuera 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 que van curando no hay todos que estáis ahí entrando como si fuera vuestra casa tío venga salí todos los troopers tío que estáis ahí como si fuera el bar de la zona venga el primero lo colocamos aquí por lo que pueda venir vale hay poca cosa hay poquita cosa bombers que coño es esto a ver estos pequeños nidos voladores se dan hacia ti y detonan al impactar con la violencia pueden atravesar el blindaje y partir el humano por la mitad vale pues entiendo que vienen volando no sé yo que tal si podremos atacarlos con la infantería normal no dice nada de que tengan que atacarse como los five fly que tienen que atacarse con mira por ahí vienen bueno si parece que los puede atacar las estadas normales maravilloso maravilloso le he quitado eso de en medio eso pero no dejáis que salga uno madre mía anda de verdad que están delante de las rocas que da gusto podemos traer alguien más de aquí podríamos traer un oficial táctico pues nada que estaban llamando a la puerta y tenía que parar un momento pero venga seguimos a ver tenemos aquí esto y aquí habrá una base ahí perfecto atacar 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 hasta que nos coloquéis no ataquéis hijos mira que doy al A para que ataquen de aquí podemos sacar algo a ver que podemos sacar pues igual tenemos que sacar otros ingenieros puedo sacar el oficial táctico también que es bastante bueno a mí lo que me interesaba es sacar los petardos tú métete en tres también ves con los de la radio y te estás en modo no se puede cambiar el modo porque se ve venga vamos no hay nada por ahí por lo que veo venga seguimos andando estabas en principio está cerrada ¿no? por lo que veo vale pues nada pues tendremos que seguir por aquí supongo por favor no os adelantéis tanto esta buena exposición que poco bicho por aquí por aquí supongo hacia el 4 hacia esta zona aquí bueno venga tenemos ya el oficial táctico hay que pegar unos petardos buenos y va bastante bien me gusta en una de las misiones lo tuvimos y va bastante bien y luego tiene una habilidad que permite mejorar el daño que hacen las unidades en una zona que está bastante bien bueno esto parece que es también base venga subimos una amenaza crecimiento de la colmena o sea que tenemos colmenas más tochas por lo que se ve ¿no? ¿o qué? venga quema los quema los venga corre pilla suministros vale con esos suministros supongo que puedo hacer unos rockets aquí píllalo tenemos que ir a este 4 crecimiento de la colmena eso quiere decir que va a tener colmenas más grandes sí o nos presionan ellos a nosotros espérate podemos hacer aquí algo depósito de municiones a ver para estos que necesitamos vale depósito de municiones vamos a hacer el depósito de municiones podríamos hacer algo más aquí requiere nivel de batalla 3 que bueno bueno pues venga los rockets los rockets que van a ir al 4 2MK vamos vamos avanzamos todos venga radio cuidado tío vienen por ahí vale avanzamos arriba esos son los bomber esos prácticas explotadas el volcán mierda 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 no es que bueno madre mía va a estropicio a los MK los ha matado enteros tío madre mía quedarse ahí oficial de radio venga no puedo ahí no puedo bueno pues puedo venir aquí tampoco pasa nada ahí que los ha matado nos ha matado los MK solo lo que veo ingenieros también pueden venga quedaos ahí manteniendo posición bueno quedaos ahí no que vuelva que vuelva que vuelva a explotar el volcán y la cagamos o sea para utilizar los de radio necesitas también un poco de espacio colocarte bien venga los MK señores otro 4 y los demás venían ya se ha habido que reforzarlos un poco tenemos que ir con una colmenia de 3 y hay otra de 3 ese es el crecimiento que hemos tenido porque antes eran de 2 creo ahora van a empezar a salir bichos como si no hubiera mañana toma muy bien a ver los bombers venga se ha matado ahí uno acaba empezando a salir tira incendiaria ahí venga para que los que vayan saliendo que vayan friendo bien 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 podemos no joder que grande es la esa bueno eso ya está limpio ahora tenemos que tener cuidado y nos podemos colocar ahí pilla el suministro y mucho cuidado con la parte de atrás que va a explotar el volcán mucho ojo mucho ojo no mováis no mováis de momento no nos cae ninguno madre mía los dos volcanes es random de cojones a ver ahora 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 que van a empezar a salir me queda por atrás simplemente aguantar ahí y los ingenieros venidos por aquí que ahora en cuanto salgan tiran poco pronto yo creo y encima hay los voladores un trooper menos nos queda uno todavía ahí nos queda uno y allí dos de limpieza vale pero la colmena es ahí así que venga vamos a avanzar tenemos un buen un buen ejército ahora hostia tú todo lo que viene venga meteos en la freidora todos ahí venga andar y meteos en la freidora ahí tiene que una colmena o algo venga pero bueno tío va a explotar el volcán eh no metes en el fuego mariconetis van a aparecer otra vez por ahí por abajo nos estamos parando bomba pues acaso mierda hemos vuelto a salir venga avanzamos y podemos limpiar ya la colmenita los cojones venga corre ahí tiene que haber un nido algo estoy seguro pero bueno en cuanto limpiemos esos van a dejar de salir venga quizás un ingeniero más no vendría bien por tener ultra ametralladora por aquí ha venido gente que sería una colmena llaman los mercenarios no venían de otro agujero no era una colmena bueno tigres ya ya sabéis lo que son los tigres esos que vienen corriendo muy corriendo venga muy bien las bombas del táctico van guays fuera 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 táctico joder tío al de radio al táctico pero bueno eso se curan y ahora hay una colmena mete ahí incendiaria a tope granada incendiaria poder oficial de radio o pillar no venga hay que que se fundan se funden solitos a ver la colmena está arriba no sé cómo estará esto ahí hay uno hay un volcán los dos volcanes es curiosísimo y graciosísimo explotan y te pillan te han pillado venga que está subiendo muy rápido eh oye que se ha dado que atacar el ingeniero reventados avanzar aquí han matado ah bueno saben hundió ellos vale me van a atacar por dos lados ojito eh no veníos para acá veníos para acá vosotros vosotros aquí atrás uno granadas granadas ahí atacar los tígers vale está a punto de salir venga que sigan saliendo tenemos dos colmenas aquí a tope ya que salen por allí vale aquí están bueno 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 parece que bien ¿no? bien defendido esa zona no estamos defendiendo ahí muy bien el único bicho es un bicho matando muchos bichos ¿qué haces esta tarde? matar bichos ¿cómo? matar bichos ¿cómo lo oyes? tío lo del oficial de radio tiene que ser la zona muy muy despejadita para poder utilizarlo ¿eh? pues nada sigue saliendo de ahí no me gusta un pelo tío ahora tengo ese 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 vuelo ahí que no me gusta nada o si acaso madre mía tío vas a ir de ahí ¿vale? tengo una incendiaria ahora es que no os veo venir seguir ahí seguir ahí por si acaso giros, giros, giros que vienen en los voladores joder ¿qué pasa? ¿que han rodeado el fuego? 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 madre mía tío esto es de coña estamos súper bien posicionados pero vamos bichos todo lo que quieras y más venga avanzamos estoy ahí, gente mierda avanzar vamos a tener que avanzar todos venga avanzamos todos se han ido para atrás les hemos hecho ahí una micro gestión bastante interesante 2 me voy a ir volando un incendiaria eso es no avancéis más por favor no mováis más que pasen por encima de la incendiaria joder tío pero bueno ¿qué coño es esto tío? vamos a volver a salir de aquí ¿eh? bueno algunas horas más a ver de tirar la incendiaria cero hoy los MK joder tío los MK muertos casi mientras no tengo incendiaria pégale madre mía tío entrar correr venga venga curando a la gente venga venga corre los últimos que nos quedaban tenemos posibilidad de reclutar a alguien más pues lo voy a reclutar venga lo voy llevando allí y ahora seguimos un ingeniero más que no va ni muy bien para poner sobre todo torretas digo esto está red pues ya están los ingenieros allí pero hemos hecho el relé de flota y el relé de flotas nos permite reclutar el enlace de flota que se supone que es para hacer ataques aéreos refuerzos o sea es bastante interesante pero necesitamos más suministros para conseguir así que vamos a seguir avanzando mira aquí había una estación podríamos haberlo reclutado aquí pero bueno ya lo hemos hecho allí parece que hay por la gente aquí tenemos la base que hemos dado la vuelta vale esto es nuestro vale y aquí no se puede abrir ok bueno pues nada pues en teoría ya hemos limpiado estas podríamos jugar los mercenarios ya quieres desplegar a los mercenarios si venga pues los desplegamos supongo que ellos no sabrían esta puerta o algo así entiendo vale llevamos un oficial llevamos un mer en shader y llamamos este en versión lo voy a cambiar en versión gran eider a ellos tienes ya le ha caído la bomba desde allí o como curioso de darle tan simplemente ahí voy a ser interesante coger un oficial de esos porque igual que no es oficial podemos 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 hacer ataques aéreos desde aquí venga vamos avanzamos mierda de la música es muy épica es buena si habéis ido como como perritos vale espérate que viene bueno esas bombas esta bomba va muy bien para hacer todo tipo de enemigos los tanker sobre todo vale vale tenemos alguna habilidad la torreta con el modo torreta que van a venir por aquí la oleada se acerca hostia me han dejado para prepararme tanto tiempo eso es que podría hacer algo más la torreta ataca de puta madre tío el tiempo torreta ataca si aún así cambia joder se ha hecho un poco y encima bueno pues nada vamos levanta va a tener que defender otra los sedes estos los como se llaman los sedes esos son buenos para atacar al aire cambia lo bueno que los mercenarios no perdían fuerza sabes no tienen tenacidad mira hostia un bípedo qué bueno eso quiere decir que van a venir los gordos tío no me jodas estoy casi seguro que van a venir los incineros esos de momento no venga bien a la venga estrellas de contra él atacando tenemos que atacar así podéis atacar vosotros ahí no vosotros no vosotros vale ha llegado el bípedo y los arrasa cuida con el geyser pero cruzamos el geyser corriendo vale puede colocar metralletas coloca hay una coloca aquí otra venga te curas vale le deja media la metralleta soy un crack vale vete tomando modo torreta vale ah guay tío nos han nos han nos han repuesto los que nos habían matado que nos ha venido bastante bien venga al ataque tal de un poquito en venir si ya estoy preparado yo ya estoy preparado si es que van fenómeno las metralletas tío la puta metralleta bueno y también las estas va a ir parando este tío aquí en medio hostia pues viene gente pero es que ahí arriba las torretas y no estoy utilizando ni granada ni nada que bueno tío como puedo desmontar y porque necesito en otro sitio si en principio puede hacer no vale perfecto la última por ejemplo jefe desmontese por ahí habrá algo no sé por aquí hay algo que había un geyser y todo no parece que no vale me han engañado vamos a la última bomba bueno es una bomba es un es una base vamos a hacer lo mismo vamos a poner un par de torretas los seis de los primeros vete 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 la han reventado tío ha tomado por culo su puta madre tío estoy gilipollas ahora tiene que curarse claro supongo que también tendremos que defender ¿no? pon una ahí pon otra aquí ahí mismo me voy capturando mira el shader como se como se va curando pero espera cuando pongan las las torretas ah vale vale pues yo he puesto ahí las torretas y todo y me queda tan a gusto que nos toca a nosotros ahora no he hecho ni grupos con esta gente pues no deshacen los otros pero si lo hubiera necesitado bueno tío lo que está diciendo no me lo puedo creer que digas eso los mercenarios se van a volver contra nosotros venga andamos venga andamos vale un bípedo tío un bípedo y todo inmolators inmolators entrando 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 ese jefe que tenemos inmolators ahí ahora sí que necesitamos al bípedo sí o sí ahí viene el primero bueno 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 repárate vale los shaders jodidos oficial de radio ponte por el centro para que podamos llamar de sobra son teorías fijos por lo que veo el bípedo el bípedo el bípedo el bípedo fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí vale no tengo dos dos pero bueno esto es fácil con el de radio bastante fácil porque va reponiendo vas avanzando y va reponiendo bueno de momento si no va a salir que ni llegan tío ataca esa cuidad con lo que pueda venir inmolator ahí está a punto de salir aquí el bujero no veo más bujero por aquí va a tener que ir matando estos poco a poco espérate tú a ver si la liamos si la hemos liado definitivamente la hemos liado vete 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 de ahí 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 bajar bajar vamos a tener que subir para arriba bueno bajar pillar así para arriba para arriba todos que arriba que ahí arriba hay un un bujero que está a tope pero a tope y hay que desparasitarlo ya bípedo ahí bien te reparas ingenieros ingenieros repararle se ha cargado ya tenemos que descargarle ahora vienen de allí y no está descargando aquello luego la vuelta es que yo que sé pero si está libre bajamos bajamos va a tener bastante fuerza es que va a quedar mucha vuelta voy a atacar ahí anda venid anda que no sabéis andar y atacar os tengo os tengo que hacer un mapa dos cojones venga dos del fuego y delante a ver si les matan a ver si con dos cojones les matan espérate espérate que todavía que todavía podemos todavía podemos conseguirlo y vaya si lo van a arrasar si llevamos un llevamos un un ejército que bueno que sí que nos pueden matar que no quiero hablar pero que nos pueden acorralar o hacer aquí la truja pues yo que sé vuelven se van vuelven se van y eso les penaliza mucho a estos que tienen que explotar venga el bípedo ahí ha aguantado maravillosamente madre mía reventados y atacando ahí pero que nos toca hacer un mapa tío que estoy dando un objetivo a atacar cojones está abierta la puerta tío o sea podemos podemos traer más gente de ahí de aquí mira hostia vamos a probar este vamos a dar uno de estos para probarlo 5 o 5 también esto que es se oye unas cuantas que realiza un bombardeo va a correr y me va a reventar o sea que hay que atascar el pobre y esto ah que bueno como el como el este allí habrá una ya si se tiene que dividir el tema jodió estoy jodió estoy donde está el bípedo fuera de ahí fuera de ahí madre mía madre mía madre mía el oficial de radio muerto el bípedo muerto a ver oficial de radio quien falta también falta este y falta el bípedo que bípedo podemos dos vamos a traer dos un bípedo que está en el 4 un oficial de radio que está en el 3 junto con el otro oficial tú al 4 y vosotros dos al 3 4 aquí a que se nos va a cargar el este voy a tener que dividirlo va a tener que ir un grupito quedarse un grupo ahí pero es que tengo que limpiar eso cuidado que ahí hay 5 nada menos voy a esperar a que salga este luego me voy a bajar a por este o eso o entro con con medio fuerza o puedo ir con un ingeniero y poner torretas que es lo que voy a hacer un bípedo y un ingeniero y con otro bípedo y otro ingeniero vamos a esperar a que salgan de ahí los bípedos los bípedos los bípedos hostia tío yo no sé con que lo han matado que ha reventado de una se me ha quedado un ingeniero te digo voy con un ingeniero y un bípedo a limpiar mira que ya estamos tío los bípedos atrás atrás los ingenieros con dos cojones bípedos tío pero moverte ahí colegas hostia los bípedos no pueden pasar cojonudo sube ahí ahora se ha pasado y los ingenieros también han pasado y se han reventado la cabeza pones ahí delante que ha muerto a bien de todos sitios ahora si nos enfrentamos a colmena final los bípedos los bípedos los bípedos los bípedos que vienen por ahí dos la madre que los parió tío bueno otro reventado ahí de la vida ya no tengo oficiales de radio por lo que veo bueno entre no fuerza 6 hostia tú esto está complicado voy a traer otra vez no no entre no entre ni si esto ocurra no entres guau vais a salir muertos uff hemos tardado demasiado y nos están saliendo a todas colmenas casi que hubiera sido mejor ir del tirón venga a ver como vamos por aquí el de radio y el bípedo estamos jodidos que ven los refuerzos los bípedos ya me ha matado uno arriba para arriba ingenio no tengo no pues tengo que ir con un bípedo los ingenios para allá a abrir abrir cuevas ¿eh? tío que las oficiales de radio tengo dos ahora saco sin querer dos madre mía que complicado esto cúrate bueno tengo ya a un inmolator otra vez punta y una punta y otra se van a quedar aquí estos con un bípedo y uno de radio por si acaso y me voy a ir yo a limpiar porque si no esto es imposible el bípedo el bípedo colócate ahí eso es me curo me curo colocarse ahí me voy a atacar tío madre mía bípedo te puedes curar no todavía no un ingenio muy pendiente puta madre ven vamos para acá esto para acá y unos de radio te voy a llevar te voy a llevar me va a matar a los otros no pues a ver si soy capaz de sacar unos no no están muertos no sé dónde cojones están curate vamos a avanzar venga un operador de radio que se quede aquí venga vamos vamos a abrir la madre la madre que les parió tío son lo peor que inventa este juego los incineradores de los cojones no no tardé mucho que hasta abajo hasta abajo ya tío se ha salido un montón de gente por lo que se ve bípedo para adentro te curas que está a cero venga vamos hostia yo pensaba que me tenía que acercar para abrirlo me parece que no venga que le rienten la cara así que podemos con la colmena perfecto vaya hostia atacándonos por todos lados que nos queda vale los los terrarios muertos me puedo curar a mi mismo por lo que veo ¿no? me puedo curar a mi mismo como operador de radio nos queda esta zona ahí va a haber algo si hostia bueno la última va a ser contra ellos contra ellos ya verás anda yo pensaba que esta zona la debemos a explorar y no hemos explorado victoria directamente que necesitamos matar construye 5 torretas dentro de los muros de la instalación se podía y mata 15 bichos con el sendero de fuego de los bípedos ingenieros bueno pues así que se acaba la misión 6 espero que la hayas disfrutado yo la he pasado acojonada así que nada pasa un día de puta madre y sed felices nos vemos hasta la vista que la he pasado